Hola, hoy quiero compartir un momento con ustedes para agradecerles por todo el apoyo recibido durante este año. Hace 365 días me tocó asumir la gran responsabilidad de conducir nuestro país, en cumplimiento del mandato de la Constitución. Poner al Perú primero por delante de todo ha sido y es siempre el objetivo de mi trabajo. El enorme reto que me tocó enfrentar, apenas asumí el cargo, fue luchar contra la corrupción. Los peruanos estamos cansados de este flagelo que durante décadas ha impedido que se construyan colegios, que haya hospitales a medio construir, carreteras y puentes que se los lleve río y servicios básicos que aún no recibimos. Si queremos ser un país grande y próspero, tenemos que erradicar ese mal. Y para enfrentarlo necesitamos una justicia igual para todos, que no se case con nadie. Escuché sus demandas y a partir de ellas hice propuestas de cambio. Ustedes me acompañaron en hacer la realidad y juntos hicimos sentir nuestra voz de indignación y protesta. Pero sabemos que esta lucha no termina aquí. Tenemos que seguir en este camino para lograr el Perú que todos queremos. Durante estos 12 meses y a pesar de todas las dificultades, el Perú no se detuvo. Seguimos por un rumbo de crecimiento y estoy seguro que con la ayuda de todos, este año lo vamos a hacer mejor. Tal vez no estemos de acuerdo en todo momento, pero tengan la seguridad que siempre busco hacer lo correcto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, de sus familias y de ustedes. Lo haré hasta el último día de mi gobierno, el 28 de julio del 2021. Les pido me sigan acompañando para hacer realidad los grandes anhelos que todos compartimos. De todo corazón, muchas gracias.